¿Cómo fui a enamorarme de ti? Habiendo tantas por ahí, habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí, teniendo que vivir Este amor secreto, que quema fuego lento Amor secreto, procesión que va por dentro Amor secreto, enamorado de una amiga Amor secreto Amor secreto, enamorado de una amiga Amor secreto, enamorado de una amiga